¡Buah, me está cargando todo, tío! ¡Buah, qué bonita, tío! Vale, esta de aquí era... Esta de aquí era la casa de Juan, ¿vale? Que era ultra pequeña. Entonces tú lo que hacías era... Subías por aquí con un animal de tierra y ya llegabas a la casa de Juan que el cabrón se me puso ahí en medio de la subida, ¿sabes? El tío se me hizo una casa en medio de la subida, el cabrón. No le dije nada porque era Juan. Pero me hacía gracia. Maxi, 2021-2021. ¡Hostia, su pájaro, es verdad, Macuina! La amiga más fiel. Murió un día que fue de raideo, ¿no? Sí, justo. Se tiró contra la planta. Yo ya estaba con el ruego a Pepe. ¡Hostia! Amigo. Murió un día que fue de raideo y se le murió el pájaro, dime. ¿Tú has visto los tíneros como tan pintado, amigo? Sí, están muy chulos, la verdad. ¡La verga! Están muy chulos, están muy chulos. A ver la casa. Bueno, yo aquí me acuerdo que le ponía notas para inculparle de cosas. No sé, movida le hacía. Sí. Mira qué sencilla la casa, pero me entro unos recuerdos, tío. Le cogía aquí y le metía notas y le decía, mira, esta nota es él, ha sido él, no sé qué. ¿Cómo era Juan el colombiano que le decía? Juan el colombiano le llevó. Y yo decía, que no soy colombiano. Juan el mexicano, le decía. Y decía, que soy colombiano, no sé qué me decía siempre. Esta era la puerta allá. Uy, ¿este pájaro? Copertavis. ¿Qué hace este pájaro aquí, bro? Esta era la casa de la Ari Gameplays, ¿no? De la Ari, sí. Hostia, mira, toda pintada de rosita la casa. Hombre, no estaba mal, ¿eh? Tampoco, ojo, ¿eh? Está guay. No estaba nada mal, en verdad, ¿eh? Si lo miras así. Hostia, y esto es... Y esto aquí es súper random. Esto es una bañera aquí. Todo esto no lo había visto nunca. Tiene una bañera ahí, la tía. Bueno. Tenía hasta los pinchos pintados. Mira esto, tío. Nunca había visto unos pinchos pintados. Te lo juro, bro. Nunca, tío. Hasta que se los vi pintados a la Ari. Vale. Esta ya sí que es nuestra casa, amigos. Esta ya sí que es la casa. Mirad esto. ¿Esta torre por qué coño la hicimos? Yo no me acuerdo por qué hicimos. Roberto Sein. ¡Ah, es verdad! Era la casa de Roberto. Es verdad. Que nunca la terminó. Siempre la dejó así como muy aleatoria, ¿sabes? Vamos a ver primero en la casa. Esta casa... Esta es la de Churches, ¿no? Esta. Sí, la del Churches. ¡Guau! Vino la casa del Chochos, tío. La casa del Chochos. Mira, mira. Es verdad que le pusimos esto aquí en medio. Porque no tenía espacio yo en mi casa y digo, vale, vamos hasta aquí a Churches que le den por saco. Y este ritual aquí, madre mía. ¿Qué pasa de Churches, tío? Verdad, tío. Qué sencillita la casa del Chocho. Es bonita, pero sencillita. Que él es así. Él es sencillo, él, al final. Muy acogedora. Es acogedora. Bueno, tiene esto aquí en medio que no pinta nada. Vale, vale. Pero la parte de abajo está guapa. Y por fuera, bueno, en medio, una planta con una palmera. Churches es sencillo, Churches, ¿eh? Es sencillo, él. No, mi dragón. Spyro. Mira, 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 mira. Qué guapo. Buah, qué pasada, tío. Mi dragón, bro. Esta casa era la primera que se hizo, Roberto, ¿no? Que era un cuadrado. Y luego al lado se hizo esta. Sí, porque era esclavo, él. Claro, es verdad, era esclavo, es verdad. Era esclavo mío. Era mi esclavo, el Roberto. Fue guay, era de la compra de esclavos y todo eso. Desde aquí, esta casa lo único que la utilizamos fue para pegarnos de tiro, la verdad. Y nunca se llegó a terminar del todo. Cuando íbamos los mercaderes a pegarnos y estabais todos arriba ahí pegando. Estábamos todos aquí pegando tiros desde aquí arriba. Es verdad, qué heavy. Esta era la casa. Esto era nuestro huerto. Está full defendido, ¿eh? Full defendido, huerto, ahí con torretas, con todo. A ver, era un poco locura este huerto, también te digo. Nuestro búho, tío, desdentao. Mirad qué chulo. Es verdad que esta esquina era exclusiva, ¿no? Que la ganamos en no sé dónde, ¿no? Sí. Sí. Guau, qué chulo. ¿Y esto? Mira esto, tío. Señor Fluffly. Copérnico. Fluffly. Se quedó ahí, claro, porque como íbamos muchas veces a pegarnos de tiros, pues debe ser que me matasteis o algo. Y se quedó ahí. Y se quedó aquí, ¿no? Por eso tu papá ahora afuera. Por eso tu papá ahora afuera también. Ah, es verdad. Tu papá ahora también está afuera. Este era tuyo, Copérnico. Bueno, se nota bastante, ¿no? Que es tuyo, pero de todo momento. Lumigreco. A ver esto qué era. Cronito. Hostia, ¿este bicho? Hostia, acaba de morir hace poco. No. La rosanía. Este ha muerto hace poco porque, claro, es que el tema es que no hay comida en los comederos, por eso se mueren. Estar en la casa del maldito niño de mierda, que ya tenía… No sabía que se le acabaría. Que ya tenía la en mi casa y el imbécil se hace una casa más grande que la mía. Me cago en la hostia. Vino el crono. Niño, que te haga una gasaquilla. Y le hizo una casa al maldito niño de mierda. Y el niño, sí, sí, hazme una casa, hazme una casa. Maldito niño de los huevos. Dice una casa aquí que mira la casa. El crono, el cabrón, tiene gusto, ¿eh? El cabrón. Ey, 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 ey. Está guapo esto. Tiene mucho gusto, ¿eh? Para decorar y todo. Está, lo hace bien, ¿eh, el tío? Tienes que ir a ver la casa del crono, bro, para que veas que realmente es una de las mejores casas de arcade. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ahí iremos a verla, ahí iremos a verla. Está chula, en verdad, la casa. Lo que pasa es que el niño, claro, le construyó la casa y nunca vivió ahí. Siempre vivía en mi casa, el cabrón. El niño de mierda estaba en mi casa todos los días y no utilizaba la suya para nada, tío. O sea, es que dando por saco el niño de mierda, tío. ¡Guau, amigo, mirad esto, tío! ¡Qué guau! Mi casa, bro. No, amigo. Mirad qué bonita, tío. ¡Guau! Pero falta la zona de aquí a la derecha, que había cajas fuertes aquí. Que debe ser un salve más antiguo. Sí. Y por eso no están las casas ni nada, pero la vía del tren y todo, mirad qué bonita. ¡Oh! Las cristaleras. ¡Guau! Las vías del tren. Lo tenía muy bien planteado lo de las vías, ¿eh? O sea, tenerla ahí detrás de casa. Sí, tío. Estaba súper bien pensado todo. Yo aquí me... Mirad esto qué bonito aquí en medio. ¡Guau! Ah, lo de la herrería, que podíamos acceder al de este desde aquí. Esto lo abrí. Aquí estaban los armarios y esto lo abrí para meter aquí el metal desde aquí. Y desde aquí lo cogí y lo metí directamente aquí, ¿sabes? Lo quemaba y lo metí directamente. Mirad qué bonito esto, tío. Mi casa. Muy top lo de los quemadores. O sea, lo de la forja ahí, ¿eh? Sí, tío. La forja ahí la tenía ahí. Y esto también lo tenía aquí, ¿sabes para qué? Porque venía con el pájaro súper cargado, lo dejaba aquí arriba, metía las cosas aquí y ya bajaba abajo y lo cogía desde aquí y lo metía ahí para no tener que hacer todo el camino, ¿sabes? Total loco. Estaba todo súper bien pensado para que fuese todo bien. Guau, mira esto. El pepino de mar. No. La quila mayichi. La almeja marina. ¿Y ahí concebisteis hace? ¿Por qué se llama Kevin este bicho? Kevin. Buena pregunta. De aquí los armarios y todo. Está todo súper bien pensado, ¿eh, tío? Es que ahora que lo veo así, tío, digo, joder, en verdad, tío. Era acogedor a la casa. Pichones. ¡Ay, cuando teníamos las crías! Esas son fotos nuestras esto, ¿eh? Ese es Roberto. El de en medio es Roberto, que le teníamos así con un gorro de dodo. La derecha es Mayichi. Yo creo que soy el de la izquierda. Bueno, no sé si soy el de la izquierda. Qué pasada, tío. Mira cómo molan. Todas las cabezas de animales ahí, todo. Teníamos una silla eléctrica. ¡Oh, mi tilacoleo que murió! Murió por un Rex, tío. Un Rex alfa. Mira, donde teníamos una silla eléctrica ahí, torrando. Aquí abajo todo esto lleno de flores. ¡Ah, qué bonito, eh, tío! Muy guapa. Está muy chulo, tío. Los balcones que teníamos aquí, el caminito. Esto de aquí creo que estaba puesto como para que caiesen hojas. Sí, es verdad, que lo usaba el Axis también, en verdad. Para hacer con el paraguas. Los weavers. Weaver de hielo. Ya hay picante, piquitos. Seguro que lo puso la Mayichi de nombre a eso. A ver. Microondas, es verdad. Teníamos esto que se llamaba Microondas. El dimetrodón este. Roberta. Jen, es verdad que este dragón mío se llamaba Jen. Por una suscriptora. Nexus, Brian Romero. ¿Brian Romero? Debería ser algún suscriptor. Escararriba. Escararriba. Ah, vale. Escarabajo. Escarabajo. Buen bien. Buen nombre. Churchito. Ay, Churchito. Juan Granizo. Pichona. Ah, esto eran las trampas que yo hacía. Que decía, bueno, chavos, esto tenemos que ir a hacer así, tal, no sé qué. Bueno, a ver cómo planteaba las cosas. Aquí esto era para los Reaper Queens. ¿Qué animal le regalaste a tu Amagichi? Esto no me acuerdo ahora ya. Era un tía coleo, ¿no? Raikou, Blue. ¡Copernix, verdad! ¡Copérnico! ¡Mira, tío! El gasbag este que se llamaba Copérnico. Que estaba pintado igual que Copérnico. Tenía un gorro ahí todo, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, eh, tío! Mola el mazo, ¿eh? Qué pasada, o sea, precioso. Está muy chulo, tío. ¡Guau, mirad qué locura la casa, eh, tío! ¡Qué recuerdos, bro! A ver, sí que es verdad que falta lo de aquí, de la parte de la derecha. Entonces, yo creo que esto es un sabe un poquito antes del final, yo creo. Porque si no, estaría todo acabado, si no. Es que, ¿dónde estaríamos aquí? ¿Dónde estaríamos, tío? Porque no veo ningún cuerpo ni nada, ¿eh? ¿De nadie? Bueno, vamos a la casa de Vegetta.